No es tarde para incapacitar Sé que nuestro amor es verdadero Con los años que me quedan conmigo Y demostraré cuánto te quiero Con los años que me quedan Y hoy te voy a dar mi amor Volando cada uno, tus besos llenos de pasión Cuando ya me pones mi venta Con los años que me quedan conmigo Y hoy te voy a dar mi amor No quise ver ti, mi amor Sabes que eres mi oración Serás mi vida entera No puedo imaginar vivir sin ti No quiero alejonar como te perdí Quizás me mandas un beso de mi padre No te supe querer Que se curte los años sin ti No quiero alejonar como te perdí Hacerte tan feliz Que el amor es más de mí Te amaré hasta que muera No quiero alejado como te perdí El tiempo de mirar si tienes en mí Llego de hombre No hay más nadie que me travan a más y me quedos el fin más. Sé que amo y me quedo volviendo. 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 Demostraré cuánto te llevo. Sé que amo y me quedo volviendo. Sé que amo y me quedo volviendo. Y demostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero.